Hoy vamos a jugar a un juego de terror que se llama A House for Alesa. Hoy no estoy solo grabando, sino que me acompaña Mordisquitos, mi paloma mascota observando desde la lejanía, así que al menos tengo acompañamiento para grabar el vídeo de hoy. ¡Oh, Dios, qué guapo! ¡Hola! ¡Desconocido! ¡Hola! ¡Quiero preguntarte algo! ¿Alguna vez tuviste agujas debajo de las uñas? ¡Uy, qué turbio! ¡No debo hablar con desconocidos! ¡Encima es una niña! ¡Oh, ya veo! ¡Pero no soy un desconocido! ¡Soy un amigo! ¡Quiero ser tu amigo, Alesa! ¿Cómo sabe mi nombre, señor? ¿Quién es usted? ¡Soy el señor Bob, tu nuevo mejor amigo! ¡Uy, niña! ¡Escápate de ahí! ¡No, gracias! ¡Ya tengo amigos! ¡En serio! ¡Entonces, ¿por qué no están jugando contigo ahora? ¿Por qué estás jugando sola? Yo... ellos... ¿Por qué mientes, Alesa? ¡Sé que no tienes ningún amigo! ¡Ni siquiera le importas a tus padres! ¡Estás completamente sola en este triste y muy, muy cruel mundo! ¡Mejor me vuelvo a casa! ¿A casa? ¡Tengo la mejor idea! ¿Por qué no vienes a mi casa? ¡Puedes formar parte de mi familia! ¡Nunca te dejaremos sola! ¡Jugaremos todos los días! ¡Será fantástico! ¡Y la niña grita! ¡Mamá, papá, ¡ayúdame! ¡Sé que tus padres no están en casa! ¿Por qué sigues mintiendo? ¿Sabes qué le pasa a los niños que mienten? ¡Se los comen los monstruos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, el volumen! Me he quedado sordo. Alesa ya es una adulta. Ese sueño otra vez... Que tiene como 20 años, a lo mejor. No, no es un sueño. Es un recuerdo. Ese hombre, el señor Bob, a todas las penas logré correr de vuelta a casa y escapar de él, aunque no me persiguió. Le conté a mis padres pero ni siquiera me creyeron. Supongo que mencionar el aspecto humano del señor Bob no ayudó. Dijeron que era sólo mi imaginación. Es como si fuese la película de It, ¿sabes? Que estaba la criatura esta que molestaba a niños y los acosaba y todo, pero con el bicho ese. No importa. Tengo que calmarme, estar concentrada para mañana. No sirve de nada estresarme por algo que ocurrió hace 18 años. O sea que ahora debe tener sobre 24 o 25. Porque en el recuerdo creo que tenía 6 o así. Ahí está conduciendo su vehículo directo al trabajo. Me asignaron un nuevo caso. Una posible negligencia infantil. Una casa vieja en las afueras de la ciudad y una familia que nunca sale de casa. Vale, somos un asistente social. Querían que venga con un policía pero me negué. Las familias no reaccionan bien a la presencia de los polis. Si me ven sola, puede que sea más fácil ganar su confianza y hacer que coopere. No, 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 no. La liaste. Ya, de esta no va a volver. Hasta ahí llegó a la de esa gente. Tan solo algunas preguntas y me iré. Solo necesito confirmar si hay negligencia infantil. Entonces, por el trauma que le quedó de pequeña, se ha decidido dedicar a ayudar a niños y tal. Bastante, bastante bonito eso. El número de casa es 446. Debería haber flores afuera. Aquí pone número 444. Casi equivocada. Tenemos que ir a una que tenga flores. No funciona. Y me llaman por teléfono. ¡Eh! Pero es un teléfono de calle. ¡Qué extraño! A ver... ¿Hola? Ya se oye una risa súper turbia. Y nos cuelgan. Este será el señor Bob. ¡Ay! Los pies, es verdad. ¡Ah! ¡Qué cosa más rara! Son como puntitas. Nos vamos. Madre mía. Los pies súper pequeños. Está todo lleno de basura. A lo mejor sí que hay negligencia aquí de parte de los padres. Está toda la casa rota. Ventanas destruidas. Grietas por el edificio. ¡Cloc, cloc, cloc! De acuerdo. Aquí estoy. No hay timbre. Así que supongo que tendré que golpear la puerta. Dale. ¡Eh! Eso sí que es un timbre. ¿Eh? Debe de ser Jack. Ah, vale. No es su móvil. ¿Quién es Jack? ¡Hola, Jack! ¿Será su hijo? ¿Su marido? ¡Alesa! ¡Estás! Sí, Jack. Ahora mismo estoy fuera de la casa. De hecho, estaba por golpear la puerta justo cuando llamaste. Ah, de acuerdo. Bien, bien. ¿Estás segura de que no necesitas protección? Puedo enviar un... Voy a estar bien, Jack. Deja de preocuparte tanto por mí. Cuando decidí ser trabajadora social, sabía que tenía que estar lista para todo tipo de situaciones. Siempre logro que las cosas funcionen. ¿Recuerdas? ¿Eh? ¿Jack? ¿Estás ahí? Se ha perdido la señal. Pero bueno, hora de trabajar. Dios. Esto no va a salir bien. Hola. Parece que no hay nadie en casa. ¿Qué debería hacer? Volver a intentar. ¿Me abrirán? ¿Se viene ya primer ending? Tal vez debería volver mañana. O podría esperar en el auto hasta que vuelvan a casa. De todas formas, mejor vuelvo al auto. ¿No? Uy. Sí, un grito. ¿Un grito? Alguien está en problemas. Los niños. Tengo que hacer algo. Investigar sola. Llamar a la policía o huir. Investigar sola, gente. De una. Debo encontrar una forma de entrar a la casa. Vale, vamos por la ventana, gente. Hay que colarse. La ventana está abierta. Puedo trepar la enredadera y alcanzarla. Nos metemos a la vivienda. Se viene primer ending. Primer ending. Morir por donde va a la policía. ¿O no? Uy. No, no, no. Todo mal. Hay cadenas en el techo. No me esperaba esa caída para nada. Es como un sótano. Parece que ya no puedo volver. Hay un cubo aquí. Una cubeta vacía. Normalmente ese cubo es para que hagan sus necesidades y no tener que llevarlas al baño. A ver, por aquí. Está cerrada con llave. Aquí abajo. También está cerrada con llave. A ver las fotos. Vamos a inspeccionar. No me deja interactuar con ellas, pero son como fotos de familia, ¿no? Ajá. Aquí sí que puedo pasar. Vámonos, vámonos, vámonos. Quiero eso. Dios, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Una muñeca espeluznante. ¿Y ese espejo? Un espejo viejo. Debería mirar mi reflejo. De una. Sí. Ajá. Hay un código. Dos, dos, cuatro, tres. Vale, eso nos puede servir para algo. Dos, dos, cuatro, tres. Hay que recordarlo. Ay, no. Más muñecos aún. ¿Cuántas muñecas? Es un poco inquietante. Una muñeca espeluznante. Una muñeca espeluznante. Vale, son todas igual. ¿Eso ha sido una foto? Ah, no, es para bordar. Vale. Una flor al fondo. Una planta de plástico. Y último cuarto. Esta casa es más grande de lo que pensaba. Vale. Le doy el interruptor. Bien, al menos hay luz. Al menos tenemos corriente. Una muñeca espeluznante. Lo mismo. Otra muñeca más. Está lleno de muñecos por la casa. Oh, Dios, 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 Dios. Eh, ¿qué es eso? Un tacho de basura. Una silla. ¿Qué ha sido eso? Me lo empabó la luz y se ha oído algo. No, no. Comida podrida. Está lleno de moscas. Está llenísimo de comida y de cosas como... Que llevan aquí mucho tiempo. Eh. Uy. Tremendo bug. He podido atravesar la mesa. Vale, a ver. Sigamos investigando. Necesito encontrar una caja fuerte o algún lugar donde pueda poner la combinación de números. Está cerrado con llave. Vale, de momento todas las puertas han estado cerradas salvo dos. Esta también está cerrada con llave. ¡Ay, ay, ay! Dios, Dios, Dios. ¿Qué es esto? Mujer aterradora. ¿Y tú quién eres? El cuello, ¿cómo le sube? Y las tremendas bugalongas. Me llamo Alesa. Me llamo Alesa. Soy una trabajadora social. Tengo que hacer unas preguntas sobre sus hijos. No esperábamos visitantes. ¡Qué linda sorpresa! Soy la madre de esta hermosa familia. Mi esposo está trabajando. Y mis hijos están durmiendo. Así que, por favor, no hagas ruido. Lamento entrar de imprevisto a su casa, pero escuché un grito y estaba preocupada. Mis disculpas. ¿Gritos? No te preocupes, querida. Solo fue la nueva mascota de nuestros hijos. Nada de qué preocuparse. Querías hacer unas preguntas, ¿cierto? Suena encantador. Podemos tomar té mientras hablamos. ¡Ay, Dios! No, 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 no. Deja que te ayude a ponerte cómoda. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Has despertado! Bien, el té se estaba enfriando. ¿Por qué estoy atada? ¡Oh! No te preocupes. Es solo para asegurarme de que no te caigas de la silla. Los accidentes pasan. Hay que tener cuidado. ¡Mentira! Por favor, déjame ir. La policía y mis colegas saben que estoy aquí. Me darán a buscarme y te meterás en problemas. No, no he llamado a la policía. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, querida! ¡Qué graciosa eres! Pero bueno, estoy lista para la entrevista. Vamos, comencemos. ¿Cuál es tu primera pregunta? ¿Debería seguirle la corriente? Esta persona está completamente loca y parece peligrosa. Si le quiero seguir la corriente, si quiero insultarla, si quiero rogar por mi vida o pedirle que me convierta en lámpara. ¡Por favor! ¡Conviérteme en una lámpara! ¿Una lámpara? ¿Quieres ser una lámpara? Sí, por favor, conviérteme en una lámpara. De acuerdo, si eso es lo que quieres. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que se lo va a hacer! ¡Pero! ¿Qué solución es esa? ¡Ay, no! Y así, Alesa cumplió su sueño de convertirse en una lámpara. No puede ser. ¡No puede ser! ¿Qué final es este? ¿Pero tío? Pero... ¿Qué clase de final es ese? ¿Quién diría que decirle que me convirtiera en lámpara iba a hacer que me convirtiese en lámpara? Ahora vamos a insultarla. ¡Suéltame, perra loca! ¿Cómo te atreves? No permitiré ese lenguaje en esta casa. ¡Te arrancaré la maldita lengua de tu boca! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, no, la sonrisa! ¡Dios, el brazo se les tira! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué bestia! ¡Qué horrible, tío! ¡Pobre Alesa! Transformada en lámpara y ahora sin lengua. ¡Esa es mi lengua! ¡Esa perra loca me ha cortado la lengua y me ha cosido la boca! ¡Oh, Dios! Esto tiene que ser una pesadilla. Necesito despertar ahora mismo. Y si no lo es, entonces necesito salir de esta casa. ¡Pero por qué me ha quitado la ropa! Eso sí que es turbio. Encima voy a seguir con vida. ¿Eh? ¿Y esa quién es? ¿Quién es esa? Tiene lo mismo en la boca. Lo mismo que Alesa tenía antes. Me está dejando escapar. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me ayuda? También la tienen prisionera. Lengua. ¡Ay! ¡La he recogido! Bueno, por si me la pueden implantar, ¿no? Supongo que me sirve. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Corre, corre, corre. Tengo que encontrar algo de ropa. No, tío. Tienes que salir de este lugar. ¡Qué ropa ni qué hostias! Tienes que huir. Eh... Lleva ahora mismo la lengua metida dentro del bikini. De la ropa interior. Porque no tiene bolsillos. ¿Dónde lleva la lengua metida? ¿Dónde te metiste la lengua? Vale, corre, 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 corre. A ver, algo de ropa. Precaución. Greta es mentalmente inestable. Puede ser muy amistosa o muy... Leer sus diarios te ayudará a conocer más sobre ella. Vale, vamos a cotillar. Diario de Greta. Querido diario. Madre, me sacó la lengua porque le pregunté si podía tener amigos de verdad. Supongo que tendré que quedarme aquí y jugar con mis muñecas para siempre. Diario de Greta. A veces pierdo el control. Es como si hubiese otra Greta dentro de mí. Una muy traviesa. Querido diario. Ayer cumplí 22 años. Como era de esperar, no recibí ningún regalo. Y diario de Greta pone. Hay una mujer en una de las celdas. Madre le quitó la lengua y la ropa. Parece una buena persona. Me gustaría ser su amiga. Tal vez si le ayudo, nos volvamos amiga. De lo contrario, supongo que tendré que deshollarla tal y como madre me lo ordenó. Vale, gente. Mi vida pende de un hilo muy fino. Hoy madre le trajo una nueva mascota a los gemelos. Me pone muy triste. No saben cómo tratar a las mascotas. Tengo que hacer algo. Esas pobres mascotas necesitan ayuda. Hay un vestido blanco en el maniquí. ¿Quieres tomarlo? Venga. Deberías haberle preguntado a Greta antes de tomarlo. ¡No, no, 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 no! ¡No! Le tendría que haber preguntado definitivamente. ¡Oh, qué liada! Fin del juego. Alesa ha muerto y es tu culpa. Encima me tratan mal, tío. Intentar abrazarla. Darle la mano. Besarla en la mejilla. Le damos un beso. Besos a Greta en la mejilla. Ella se sonroja. Oh, no, 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 no. Se va a enamorar de mí. Ahora Greta es más amistosa. Vale. A ver, ¿me prestas tu vestido? Parece estar sonrojada. ¿Si me lo llevo ahora? No creo que le importe que lo tome. Vale. No, 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 no le importa. Está feliz. Gracias. Ah, claro. No se lo puedo pedir porque no tengo lengua. Vale. Ahora que se la he robado, me voy. Vámonos. Con el vestido de otra persona. Claro, no puedo hablar. Una vela santa ahuyentaría a los espíritus. Estamos como en una habitación de ceremonias. A ver, hacia abajo. ¿Sientes una presencia espeluznante en el cuarto? ¿Bob? ¿Bob, dónde estás? ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡El volumen! ¡No, hombre, no! ¡Que la vela iba a ser yo! No, tío, no. No puede ser. Me han transformado en vela. Ale, se ha muerto y es tu culpa. Venga ya. Ahora deberíamos ir. Aquí es de donde vengo, ¿no? ¡Uy, no, no, no! De aquí no es de donde vengo. ¡Oh, Dios! ¡Pobre chica! Hay otra más. Totalmente despellejada. ¿No? Ese iba a ser mi cruel destino. De no ser por la ayuda de Greta. ¡Oh, mira los gemelos! Una muñeca enorme en una silla de ruedas. Creo que esto no son muñecas. Creo... Bueno, sí. Sí, sí que parece. Vale, no son los gemelos. A ver, yendo hacia arriba. ¡Ajá! Hay un ítem nuevo, como un barril. Es un lío esto. Llave de bronce. Vale, gente. ¡Ay, ay! Eso se acaba de mover. Eso se acaba de mover. ¡Dios! Viene alguien. Ten cuidado. ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, 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 no! ¡Es Greta! ¡Espera! ¡Es mi novia! ¡Pero, Greta! ¡Que somos pareja! No puede ser. No puede ser. Esto es imposible. Esto es imposible. A ver, si veo por arriba. Ya tengo ropa. Ya puedo hacer algo más. Vale, hemos salido. ¿Esto qué es? ¿Es como un salón? Es como el centro. Y aquí hay una especie de puzzle. Hay unas cuantas cajas que no sé si tengo que empujar. Yo entiendo que sí. ¡Ah, mira! Hay una de cada color. Y este para arriba. Bien, perfecto. Ya tenemos uno en su sitio. Ahora movemos el rojo hacia ahí. Y lo mismo que antes. Y lo empujamos hacia arriba. Un poco extraño este puzzle, pero creo que funciona así. Vale, gente. Conseguido. Se ha abierto la puerta de la derecha. La habitación central está extraña. Yo voy a subir, gente. Me da todo igual. Ay, no hay checkpoints en ninguna parte. No hay nada. Un punto de guardado, al menos. Una motosierra. ¿Qué hace una motosierra aquí? Parece que está rota. Si mi padre me diese utilizando algo como esto, se volvería loco. Una motosierra en el baño. Eso definitivamente dice mucho de los inquilinos. Un muñeco. Es la sala donde nos tomamos el té. Oh, Dios. ¿Qué es eso? ¿Son pinturas? ¿O ventanas? Se están moviendo. Están cerrando los ojos cuando los miro. Dios, qué turbio. Eso mola. Eso está guapísimo. Vale, aquí. Puedo guardar. Al fin. Se arregla. Está cerrada. Aquí hay una foto de la madre. La foto de los gemelos. Ay, no. Es como CatDog. Los gemelos son como CatDog. Están unidos por abajo. ¡Qué horror! ¡Mira, hermano! Otra mascota para jugar. Atemosla y quitemos de los miembros. Luego podemos escarbar su ombligo. No, 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 no. ¡Mierda! Ya pensaba que iban a ser simpáticos. Dios. Qué horror. El diseño de los personajes mola muchísimo. Son súper horribles, pero mola un montón. Fin del juego. Alesa ha muerto y es tu culpa. Vale, mira. Por aquí hay otra habitación. Vamos en esta dirección a ver qué me encuentro. Oh, no. Son un montón de bailarinas. Sí que parece que se mueven, pero creo que no se están moviendo. La dama solitaria, Alesa, siempre tan bella. Domingos espeluznantes requieren tristeza. Son notas de piano, la, si, do, re. O sea, notas musicales. Probablemente las tendré que utilizar en algún piano. Otro sotar o más. Yo ya estoy perdidísimo dentro de la mansión. Eh, pero mira cómo que bien animados están las... Algunas partes. Hay que bajar a por la llave. Pero hay un pequeño truquillo para esquivar a la mujer, a la Greta, a la loca. Hay que ir corriendo. Hay que darse toda la prisa posible. Por aquí. Ahora por aquí. Y ese pilar de ahí que se ve es nuestro único camuflaje, nuestro único escondite. Entonces, hay que darse prisa. Coger esto y en cuanto lo tengas, subir rápidamente, ignorar el susto y quedarse detrás de el pilar. Justo ahora. Ahí está. Ahora la loca tiene que pasar. Y ahora es mi momento. Este es mi momento. Este es mi momento de correr. Dale, 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 dale. Bien, 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 bien. Ese era el truco. Ah, perfecto. Vale. Genial. Tenemos la llave de bronce. Lo hemos superado. Ahora, liberemos a esta mujer. Bueno, lo que queda de mujer. Ah, no. No puedo liberarla. Pues me voy. Tal y como he venido, me la aspiro de nuevo. Tengo que guardar partida rápidamente antes de perder la llave otra vez. Aquí podía guardar. Corre, corre, corre. Nice. Bien. Guardamos con la llave en la mano. Y ahora vamos hacia la derecha porque hay un montón de puertas que creo que ya puedo empezar a abrir con la llave. La puerta está cerrada con llave. Vale, esa no la puedo abrir. Utilizarse la llave de bronce. Ahí está. Y nos lleva a una habitación con otra muñeca. Vale, hay una pequeña tele. Si tuvieses una cinta de vídeo, podrías verla aquí. Ars Goetia. Los 120 días de Sodoma. LOL. Esa película. Y Historia del Necronomicon. Bastante oscuro todo esto. Vámonos de aquí. Vale, sigue teniendo la llave en teoría. Así que a ver si puedo abrir la puerta que está por aquí abajo. Aquí había una puerta. A ver si la puedo abrir. Utilizaste la llave de bronce. Bien. Perfecto. ¡Eh! Estamos fuera. Ah, es un patio interior. Basura. Una muñeca espeluznante. Y hay tumbas en su patio. Mascota 2. Mascota 1. Mascota 3. Y mascota 4. Vale. Vamos a meternos en este agujero en el jardín. Ah, ¿y esto qué es? Un mecanismo. En lugar oscuro y húmedo. Lugar oscuro y húmedo. Tengo un código para usar. Tengo un código para usar. Tengo la llave. Tengo las notas musicales. Pero no sé dónde. Utilizaste la llave de bronce. Nueva habitación. Seguimos bajando. Este lugar pinta oscuro y húmedo. Se oye lluvia. Se oye repiqueteo de agua. Dios, qué larga la escalera. Es enorme. Se oye en pasos también. Estamos en una alcantarilla. Ya estamos en la parte inferior de la casa. Y como en el sumidero. Ahí está. En algún lugar pasó algo. Vale, este... ¡Dios! ¡Te encontré! No, 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 no. Este era el lugar oscuro y húmedo. Maldita sea. Corre. Corre, 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 corre. El jardín, el jardín, el jardín, el jardín. ¡Uf! ¡Dios! Vale. Esta es la puerta que se abrió. Eh, hay un corazón ahí en medio. Balas de escopeta. Pero me falta la escopeta. Corre, niña. Corre, niña. Ay, qué susto me da, tío. Los jumpscares. ¿Qué hacía ahí la señora? Le puedo tirar las balas así. Técnicamente, si calientas una bala con un mechero, debería provocar una explosión. No funcionaba así. Hasta donde yo tengo entendido. Es una forma alternativa de disparar. Mira, otra forma. Otra llave de bronce. ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué sucede aquí? Vale. Ahí hay alguien colgado sin piel. ¿Qué es eso? ¿Y ese grito? ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Pero qué cojones? No puedo usar algún objeto. Lengua. A ver. ¿Puedo usar la lengua? No. No. Vestido blanco tampoco. No, no puedo usar nada con él. Vale. A ver si esto se... ¡Ah! Esto ya está abierto. Claro. Porque le dimos al botón húmedo y caliente. O húmedo y solitario. No me acuerdo. Húmedo y oscuro era. Vale. Hay un montón de huesos por el suelo. Eso son anteriores víctimas. Fijo. Vamos por aquí. A saber lo que me encuentro aquí abajo. ¡Eh! Una puerta. Está cerrada con llave. La llave de bronce no sirve para todos los lugares. ¡Eh! ¡Eh! Pero ¿dónde está la puerta? La llave. El lugar. ¡Eh! ¿Qué es eso? Llave de plata. ¡Ajá! Con eso ya voy a poder abrir más puertas. A ver. ¿Este? Utilizaste la llave de plata. ¡Ajá! Ahora todo se resuelve. Tenemos que tocar la... ¿Sí? Do. Re. Y se abre un pasillo. Un sótano. Que nos dará 5 euros. ¿A qué es la llave de oro? Vela santa. No he dicho nada. Bien. Ahora con la vela santa podemos adentrarnos en el piso de abajo para que no nos mate la criatura del sótano ese raro. Vale. Presencia. ¡Eh! 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 ¡Que tengo la holy candle! Tengo... ¡Ah! Ahí está. La vela santa te protege de los espíritus. Vale. Me podrían haber ahorrado el susto, la verdad. ¡Dios! Pero ¿por qué hay espíritus aquí abajo? Utilizaste la llave de plata. El rodeado de huesos está la llave de oro. ¡Lo sabía! ¡Cómo lo conozco! Y ahora tengo que volver a la cocina para volver al patio, para volver al sótano, para volver a la puerta roja, para abrirla con la llave de oro. Lo tengo. Utilizaste la llave de oro. ¡Bien! ¡Bien! Guardado. Ahora sí. Temerario no. Soy miedoso. ¿Cuánto lleva sin guardar? Lleva 8 minutos. ¡Uf! ¡Qué horror! Vale. Ahora salimos. ¡Mamá! ¿Mami? ¡Tú de nuevo! Estoy cansada de ver tu horrendo rostro. ¡Mira quién fue a hablar! Hora de ponerle fin a esto. ¡Maldita sea! ¡No, no, no, no! No tengo la escopeta, claro. Me va a matar. Me ha destruido. Me ha eliminado la cara. Creo que me faltaba abrir una puerta, que era esta. ¡Ah! Ahí está. Llave de plata. ¡Oh! Esto es toda una zona nueva. Tantas cadenas. Tiene que haber una forma de abrirla. ¿Con la lengua? No. No funciona. La lengua no sirve para nada nunca. No sé para qué la tengo. Vale. Y aquí hay una nueva zona. Pone. Saluda a la muñeca. Para en la segunda silla. Saluda al esqueleto. Ve al sur. Detente antes de los huesos. Para en la segunda silla. Puedes verla ahora. ¿A qué se refiere con ese mensaje en clave? Cielo, bosque, sol, sangre, sol, bosque, sol, sangre. ¡Oh, Dios! ¿Cómo voy a...? No, esto es muy lioso. Le tengo que hacer una foto. Tengo la foto delante. Y pone. Cielo. Bosque. Sol. Sangre. Sol. Bosque. Sol. Sangre. Cielo. Bosque. Sol. Sangre. Cielo. Bosque. Cielo. Sangre. Agua. Sol. Bien. Completo el puzzle que parece el puzzle de papairos. Y se abre la puerta. Y todo esto para poder entrar y salir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué animal! Pensaba que el puzzle se había desactivado. ¡Tío! Voy a tener que volver a sangre, puzzle, sol, agua, sudor y lágrimas. Y pulso ese botón. Y me voy. Ahora voy hacia abajo. La pelota que tenía el día que conocí, señor Bob. ¿Por qué está aquí? No puede ser. ¿Acaso significa que... Pelota. Vale. ¡Esto se ha desbloqueado! ¡Uy! No, no, no. Espera. No quiero ir ahí. Antes de ir ahí, tengo que ir a algún lugar de guardado. Aquí. Perfecto. Tengo hambre. Voy a por cereales, gente. Necesito alimento. Me comí unos lacasitos. Vuelvo a tener energía. Bien. Me habían dado un montón de indicaciones que he decidido ignorar. ¡Mierda! ¿Cómo eran? Vale, creo que ya lo sé. Saludo a la muñeca. Hablo con la silla. Saludo al esqueleto. Voy al sur. Me paro justo antes de los huesos. Saludo a la segunda silla. Y ahora sí. Rarísimo el puzzle. Pero conseguido. Dejé munición cerca de las alcantarillas. Te estaré esperando. Firmado B. B de Bob. Escopeta. Bien. Escopeta. Podría utilizar esta escopeta para abrir la puerta principal y salir de aquí. O podría vengarme y matar a esta familia de fenómenos. Aunque no me gustaría tener que matar a Greta. Podría escapar. O podría decirle a Greta que escape conmigo. Vale. Primero voy a escapar yo solo. A tomar por saco Greta. Quiero creerte, Alessa. Pero la policía revisó la casa y estaba vacía. Ahí no vivió nadie hace mucho. Y no había ningún cuerpo. Incluso creen que te quitaste la lengua tú misma. Daño autoinfligido. No puede ser. Lo lamento. Pero tendrás que ver a un psiquiatra. Y no podrás trabajar durante un tiempo. Aún así, hay alguien que te cree. Un potencial testigo. Quiere hablarte, Alessa. Le diré que pase. Va a ser Bob. Va a ser Bob. ¿Señor? Ya puede pasar. No, 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 no. No puede ser. No, 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 no. Tú, no puede ser. No te preocupes, Alessa. Voy a cuidar de ti para siempre. No puede ser, tío. Dios. La policía. ¿Cómo dejan entrar este fenómeno? Este mamarracho. Final C. Escape. Podría escapar o podría decirle a Greta que escape conmigo. Vamos a por Greta. Greta. Greta, ¿dónde estás? Aquí estás. Greta. Greta, vámonos. Precaución. Tus acciones podrían cambiar y al final lo tendrás por lo que deberías guardar. Resguardar tu archivo. Vale. Vamos a hacer otro guardado más. Aquí está. Decirle que escape contigo. Vámonos, Greta. Vámonos. Al esa escribir en un papel, escapa conmigo. Greta acepta. Bien. Y nos la llevamos. Corre, 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 Greta. La única persona más o menos normal. Tampoco mucho. Un 5% normal, más o menos. Vale. Corre, 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 corre. Ahora sí que tenemos un atestigo, ¿no? Que nos puede ayudar. Logré contactar con la policía. Seguro que pronto tenemos novedades. Pero Greta no tiene que volver ahí. Ahora vivirá conmigo. Como si fuera un perrito, tío. Tal vez una ducha nos ayude a relajarnos. Y se duchan juntas. No me lo puedo creer. No puede ser. Son pareja de una. ¿Qué cojones, tío? Se van a la cama. No puede ser. No puede ser. ¡Eh! Eso es un arma. ¿Qué vas a hacer? Greta, ¿qué haces con ese cuchillo? No, 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 no. ¡No! Si es que lo sabía. No puedes salir con una mujer tan loca, tío. No, 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 no. Es que de verdad, esta mujer, final de amistad, es que es terrible. Vamos a volarle la cabeza. Precaución, matarla. Lo siento. No lo sientas, no lo sientas. ¡Bum! Así me gusta. Muy bien. Continuamos. Venga, más kills. ¡Uh, qué guapo cómo se queda! Está muerta. Bien. Gente, me volví un asesino. ¡Hola! Mira, hermano. ¡Otra mascota para jugar! ¡Cómanse esto! ¿Uno? Ahí ya está. Con dispar... Ahí ya está. Los dos. Bien. Joder, tres balas. Se ha desahogado, ¿eh? Le ha dado con ganas. Ahí, ahí, ahí. En la cabeza, en la cabeza. Y los divide. Están muertos. Perfecto. Por aquí no hemos podido pasar al final. Vale. Y ahora... Utilizaste la llave de plata. Mira, esta habitación es extra. Ah, ¿cuál era el número? Hostia, no me acuerdo de la clave. Mi marido guarda algo en ese cajón. Aunque no sé la clave. Gracias, chat. Dos, dos, tres, cuatro. Dos, dos, tres, cuatro. Clave incorrecta. Cuatro, tres, dos, dos, entonces. Cuatro, tres, dos, dos. Clave incorrecta. Dos, dos, cuatro, tres. Cinta de vídeo. Eso era para reproducirla. Oh, no. Oh, no. Voy a tener que reproducir eso. Veamos las cintas. ¿Pone la cinta de vídeo que encontraste? Sí. Vamos a ver. A ver, a ver qué tiene. Eh, eh, eh. Están grabando. Están grabando. Es ella de pequeña. Mis padres siempre están peleando. Los odio. Quiero otra familia. Quiero otra casa. Dale, esa pequeña. O sea, que la venían espiando desde entonces. Sí, recuerdo ese día. Pero, ¿quién pudo haber grabado esto? Siempre me han estado vigilando. Qué oscuro, tío. Le pego un tiro. Dale, dispárale. No, no he podido. No puedo cargármelo. No me ha dejado. Vale, pues a la madre. De nuevo. Estoy cansada de ver tu rindo rostro. Hora de ponerle fin a esto. No, no, no creo, no creo. Nunca te metas con una trabajadora social. Ahí está. Ahí te quedas, mamá. Utilizaste la llave de oro. Ah, y ahí está el cuadro de la familia. Mr. Bob. No puede ser. ¡Eres el padre! Vale, ya están todos muertos menos Mr. Bob. Falta cargarme al señor Bob, pero ese no aparece. Claro, a lo mejor tengo que irme con la policía. A ver si ya está abierta la puerta de aquí. Dime que sí. Ah, ya está abierto. Ahora sí, porque están tachados todos. Claro, llegamos al cuarto de Bob, gente. Utilizaste la llave de oro. Ahora sí. Bob, ¿dónde estás, maldito? Ahora, ahora. Hemos llegado al lugar que toca. Dios, qué largo es el camino. Precaución. Tener la pelota y la vela santa en tu inventario hará que cambie el final que obtienes. Si quieres un final muy malo, tira esos objetos a la basura. Vamos a por el bad, bad, bad ending. ¿Qué me va a pasar? ¡Holi, Bob! ¿Qué tal? Pobre, pobre Alesa. Has pasado por tanto. Hasta perdiste la lengua. No te preocupes. Yo cuidaré de ti. Dios. Ay, no. No. ¿Qué le han hecho? ¿Te gusta tu nuevo cuerpo, Alesa? Nos vamos a divertir juntos. Seremos mejores amigos para siempre. No, pobre Alesa. No, tío. Qué horror. What, chaval. Omitir créditos. Sí. Final E. Atrapada. Dios, qué turbio. Y ahora ya el final en el que disparamos a Bob y me voy a cenar. Ha pasado tanto. Hasta perdiste la lengua. No te preocupes. Dispara la vela sangrada. Sangrada no. Sagrada. Está mal escrito. La vela sagrada junto a tu fuerte voluntad te permite repeler el poder del señor Bob y destruirlo de una vez por todas. Bien, gente. Lo conseguimos. Señor Bob destruido. Una extraña luz transportó a Alesa afuera, donde observó como la casa se derrumbaba. El señor Bob y su familia habían sido derrotados y Alesa logró sobrevivir. Quiero creerte, Alesa. Pero la policía revisó el lugar y no había ningún cuerpo. Incluso creen que te quitaste la lengua a tú misma. Daño autoinfligido. Lo lamento, pero tendrás que ver a un psiquiatra y no podrás trabajar durante un tiempo. Y un doctor se encargará de arreglar tu boca, así que no te preocupes por eso. Bueno, al menos ya mi lengua. ¡Ay, no, no! ¡Me he saltado lo que ponía! Bueno, creo que ponía que al fin está en casa tranquila o algo así. ¡Ay, Dios! ¡Qué liada! Se está bañando, de chill. Llaman a la puerta. No. Omitir créditos. ¡Oh, vale! Y ahora cargamos el primer archivo y vamos a la casa, pero llamamos a la policía. Investigar sola, llamar a la policía. Tengo que llamar a la policía ya mismo. ¡Maldición! Debería haberle hecho caso a Jack. Debería haber venido con un policía. Llama, pero no hay señal, ¿verdad? Creo que no había señal. No hay señal. ¿Qué debería hacer? ¡Huir! No hay mucho que pueda hacer sola. Mejor salgo de aquí y vuelvo con la policía. ¡Bien! ¡Toma ya! ¡Esa es la actitud! ¡Eso es! ¡Así me gusta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Así me gusta! No, no contestes. Te marchas tan pronto. No importa. Te voy a encontrar. Me voy, me voy, me voy. Mejor salgo de aquí y le doy aviso a la policía. Sí, sí. Huye, 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 huye. Good ending. No meterse en problemas. Ya verás. Súper good ending. Vuelve a casa. Logré contactar a la policía y fueron a investigar la casa, pero no encontraron nada. La casa estaba vacía. Vaya día. Necesito una ducha. Se va a duchar, como siempre. Vale, todo bien, de momento. Algo me huele extraño. Va a pasar algo, va a pasar algo. No, 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 no. Alesa, Alesa, ten cuidado. Y llaman a la puerta. ¿Quién podrá ser? Tal vez sea Jack. No, no. No abras. Mira por la mirilla primero. Jack, ¿eres tú? Sí, soy yo. Abre la puerta, Alesa. Necesito hablarte. No, tío. Era Bob. Era Bob. Tú. No, no puede ser. No tengas miedo, Alesa. Tu amigo señor Bob está aquí. Y cagamos. Adiós, Alesa. El volumen, Dios. Gente, siempre hay que tener mirilla en la puerta. Alesa no tenía mirilla y mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Final A. Cobarde. Encima, tío. Encima me insultan. Qué fuerte, chaval. Pues bien, gente. Oficialmente hemos sacado todos los finales de una casa para Alesa. Así que espero que os haya gustado. Os dejaré por aquí en pantalla algún otro vídeo. Si es que no se me ha olvidado. Para que vayáis a ver a continuación. Y yo me voy a cenar. Que tengo un hambre brutal. Os saluda Mordisquitos. Desde la parte trasera de la habitación. Mira, Mordisquitos está cenando. Qué cabrón. Y ni siquiera me espera. Yo aquí muriéndome de hambre. Y ahí comiendo semillas.